¡Vamos, Marito! ¡Es una chula! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah, qué bien que estás! ¡Hola con todos! Antes de que mi gordito diga unas maravillosas palabras, yo tengo una noticia que darles. ¡Redoblen! ¡Bastan! ¡Mi hijo Nicolás! ¿Y Lucianita? ¿Redoblen? ¡Bastan! ¡Se casan! ¿Aquí? ¡Redoblen! ¿Matrimonio? ¿De dónde sacas eso? ¡Claro! ¡Susú y yo ya quedamos en eso, ¿no es cierto, amiga? ¡Eso está por verse! ¡No! ¡Se van a casar! ¡Después de lo que hicieron de sus hijos, se tienen que casar! ¡No ventiles nuestros asuntos delante de los vecinos! ¡Yo no dije nada! ¡Mamá, tenemos que hablar! ¡Susú, tenemos que hablar! ¡Mamá! ¡Mamá! O le digo a la Francisca que tú me diste la foto del Ben Davis ¡Cuéntame! Ah, bueno, este... La señorita Luciana y el joven Nicolás pasaron la noche juntos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Se puede saber qué les ocurre? ¿Acaso no quieren casarse? Sí, pero de acá un tiempo. Mucho tiempo. Lo siento mucho, pero después de lo que hicieron, el momento no puede esperar. Mamá, por favor, ¿puedes dejar de hablar como si vivieras en el siglo pasado? Además, no hicimos nada malo. Yo solo estoy cuidando la integridad de nuestra familia. Pensé que habías entendido que no quiero que te metas en mi vida. Yo no comparto del todo la opinión de Isabela. ¿Ya ves? ¿Hasta tu mamá? ¡Obeguio! Cuando hablamos me pareció algo lógico, pero... Ahora lo he pensado mejor y me parece que están muy jóvenes para casarse. ¿Cómo es posible que nadie me informe del matrimonio de mi hijo? Grace. Mamá, ahorita no. Hija, perdóname, pero no puedo dejarte en ese estado. Ya se me va a pasar, no te preocupes. Hijita, tienes que sacar todo lo que tienes adentro, Grace. Por eso lloro, para sacar todo lo que tienes. Justamente a eso me refiero, hija. Hablemos. ¡Qué terca eres! Sí, estoy recontra terca. Así que no te queda de otra que desahogarte conmigo. ¡No! ¡No! ¡No odio, mamá! ¡No odio a Nicolás! Ya, ya, mi amor. Ya, mi corazón. Ya. Ya, no quiero verte así. No, no llores más, sí. No quiero verte así. ¡Hijita! Mírame, mírame. Escúchame. Yo no creo que Luciana y Nicolás se vayan a casar. Son demasiado jóvenes para eso. Además, ¿no viste la cara que pusieron cuando Isabel habló? Mamá, yo no estoy llorando por eso. Y no lo odio por eso. Me enteré que... Me enteré que Luciana y Nicolás... pasaron la noche juntos. ¿Acaso yo estoy pintado para que nadie me informe de la boda de Nicolás? Papá, no nos vamos a casar. ¿Y por qué tu mamá dijo eso? Ay, por lo que pasó en la mañana. Isabela. Amorcito. ¿Por qué siempre tienes que llevar la situación al límite? Pero gordito. ¡Oh, mamá! Mi hijo es demasiado joven para casarse y punto final. Gracias, papá. Lo dices como si no quisieras. Amorcito, tú me entiendes.